Atrás han quedado los tiempos en donde las víctimas y ofendidos del delito sufrían una segunda victimización por la corrupción, la impunidad, la omisión y las complicaciones de las autoridades. El acompañamiento a víctimas implica ser una red de apoyo, una red de apoyo no solamente institucional, una red de apoyo social. Cuando una persona es víctima, no está preparada para ser víctima. Que todo el personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estamos y debemos brindar atenciones y seguimientos a todas las víctimas de manera humana, sensible, especializada, objetiva, diferencial, garantizando el bien de sus derechos humanos. Trabajar conjuntamente la Comisión Ejecutiva Nacional, la Comisión Estatal, alinear la política y poder tener criterios bien definidos de atención nos permite decirle al pueblo de Tlaxcala que no están solos. Se han instalado tres módulos regionales de atención a víctimas en los municipios de Guamantla, Calpulalpan y San Pablo del Monte, en los que se brinda asesoría jurídica, atención médica y psicológica de manera directa y cercana. Estamos aquí acompañando a las víctimas porque hay una vocación transformadora para cambiar esa situación que viven las personas en situación de víctima. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, a todos los compañeros, porque todos tenemos que trabajar, todos tenemos algo que aportar en esta atención que requieren las personas que han sido víctimas de algún suceso, de algún delito. Y estoy seguro que todos vamos a seguir el ejemplo de nuestra gobernadora para trabajar en favor de ellos. Muchísimas gracias a todos por su presencia.